...punto de perderlo, juega para Selan, lanzamiento triple de Claudia adentro. Alón para Soriano, el lanzamiento adentro, recupera Baxi, la recoge Howard, la juega para Claudia, Claudia se levanta de tres, triple... ...la juega para Soriano, Soriano se va, el lanzamiento de Soriano adentro, Canastón... ...Soriano que bien se ha ido de Shakir, se deja el balón atrás, la levanta y lo hace muy bien, Claudia, Soriano... ...Soriano, Soriano penetrándose, hace volar a Orjai y lo hace fantástico. ...Soriano, Ayannen... ...la bola, no a punto, sino perdida, y Soriano a placer, dos, debajo del aroa... ...pérdida de balón, recupera Selan, Soriano, 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 Soriano... ...soriano, Soriano, Soriano... ...a conseguir que no se vayan más en el marcador, pero vaya corte perfecto... ...muy bien de Soriano... ...también tiene el trabajo de la que le van a bloquear de meterla, porque Laura Prat en este caso ha pasado muy separada de bloqueo... ...tacando ya cinco contra cinco, buen balance defensivo del SPAR Gran Canaria, pero ataca ese uno contra uno... ...Claudio... ...Howard defendida por Lobil, qué bueno el pase de bolsillo... ...puro que no, 59-74, va a conseguir la sexta victoria de la temporada, el cuadro gallego... ...Howard, Howard, Howard juega, ahora Marta Gómez... ...Soriano de tres, dentro, 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 dentro... ...Claudio Soriano hasta la cocina, la bandeja entra... ...moviendo para Soriano, Soriano se va hacia adentro, hay falta, no pita nada los colegiados... ...dos... Selan cambia el juego, para Soriano, quedaban 3 segundos, ¡el lanzamiento! Soriano se va hacia adentro, se para, ahí no encuentra ventaja, el lanzamiento acaba adentro. Para Selan, está para Soriano, se va hacia adentro, el lanzamiento de Soriano es bueno, canasta. 7 segundos, va Soriano hacia adentro, se para, el lanzamiento es bueno, canasta de Claudia. Ahí va Claudia, se para Soriano, el lanzamiento es excepcional, se va hacia adentro, Soriano, bien, buena canasta ahora, dejando atrás el cuarto, juega Baxi, para que la distancia no se vaya mucho, ahora canasta. Ahora recupera Claudia, buena canasta. Jugando para Claudia, Soriano, que ha entrado en el partido, Soriano, 5 segundos, se clava en el triple, que pone a su equipo arriba. Es que han resuelto al final, pero ahora Soriano, el contacto de Serena, pudo ser falta. Soriano, jugando el bloqueo, la penetración de Soriano, el tiro a table, la canasta, espectacular, gran partido. Buena mano ahí de Claudia, Soriano, ahí va Claudia, se va hacia adentro, 2 de Soriano. Este marcado, Estibala, y Soriano, que ahora adentro, dividiendo perfectamente. Errar las dos anteriores, algunas sin tocar, tan siquiera o aro, y que ven Soriano, el ciclo de pasos. No sé, no sé, un punto de mira. Oye ese rebote ofensivo. Dando a Soriano, actividad. Maxi Ferrol y no acierta Mestres. Y ahora, ahora Tamara Seda le regala el balón a Soriano. Ahí, buen bloqueo. Pero no consigue marcharse Soriano hacia adentro. Del Maxi Ferrol. Siempre que te da un jugador de dos metros. Vaya, triple ahora. Tú vienes un poco de azul. Ahí va, quién sino Soriano para adentro. Soriano. De verdad es que porque nosotras tenemos que dar el 200% para poder jugar. Ojo del triple Soriano. Ciclo por parte del Kucho Bancarás. No voy a decir nada. Dando jugada. Se juega el triple Soriano. Rebote para quién? Para Nat. Que se le escapa. Y quién lo coge? Si es que juega.